Que lo hacéis. ¿Ves? Muchas gracias, Fer. Que Dios te lo pague con un steamer en condiciones, porque yo desde luego... Pues tío, nivel 33. 72%. ¿Podríamos ya pasarnos el juego? Sí, la respuesta es sí. Pero aquí estamos, haciendo secundarias, mierdas y demás. ¡Eh! ¡Paramius! Muchas gracias, tío. Buenos días, Polo, diurno y chat diurno. Entre el trabajo y el carnet no tengo apenas tiempo para verte y techo de menos. Entre el trabajo y el carnet no tengo apenas tiempo para verte y un techo de menos. Pero muchas gracias, tío. Espero que todo vaya genial, Y, a ver, Sivuelvis, a los horarios nocturnos que hay, Tipilaba, bien, rolando no chão de rir, rolando no chão de rir. ¿Achando, lido, rando? No he entendido nada. Nada. Eh... Muchas gracias, Paramius, tío. Espero que... que te vaya bien la cosa. Y estoy leyendo a Gerai, que dice que tiene... que tienes posibles gastroenteritis y demás, tío. Espero que tarde un poco en atenderte. Y se te cure rápido la movida, la verdad. Solo puedo decirte eso, tío. Así que, Gerai, mucha fuerza, macho. Este cofre creo que está abierto ya. De hecho, lo abrimos otro día. ¿No es ahí? Ah, pues no, tío. Este cofre está cerrado. Pero este cofre, tío, ¿por dónde cojones lo podemos pillar? Hostia, hay un candado ahí. Espérate. Ya, pero hay solo un candado, no hay nada más. Qué raro, ¿no? A ver, voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo y vamos a hacer... y vamos a hacer misiones, eh, pero... ¡Rebelio! Coño, ¿en serio? Tengo demi-guise. Un demi-guise. Un demi-guide gratis aquí. Qué bueno. Pues mira, un demi-guise, tío. No era un candado. Mi pregunta es, ¿qué llevas en la cabeza? Todo menos caspa. Eh... llevo una calabaza. Llevo una calabaza que está de puta madre, tío. Esta es la co... no. Dios, ¿estamos cerca de la cocina? Madre mía, la musiquita, ¿no? Que se ha activado y todo. Vale, esta es la sala donde estuvimos ya y demás. Vale, ok. Ok, sin problema. Sin problema, sin problema. Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a ir a las misiones. Venga, tenemos un par de misiones secundarias por hacer. Eh... Y luego, pues, la principal, que es la clase de astronomía. Que es donde nos van a enseñar... De hecho, tendríamos que hacer la clase de astronomía, pero bueno. Eh... pero no. ¿Vale? Vamos a hacer la misión secundaria y a ver qué pasa. Vamos a ir al mapa. Podemos ir con viajes rápidos. ¿Vale? Que tardamos nada. Pero... ¿Qué te iba a decir? ¿Esa misión secundaria está en el este? ¿Está en Howard? Sí, ¿no? Parece que sí. Vale. ¿Será esta, tío? ¿Y por qué no me la marca? Bueno, me la ha marcado ahí de mala manera. Vale, el problema es... Es que estas mierdas, tío, va... Creo que aquí, este va cerca, la ola de pociones. Estará arriba, ¿no? La parte de arriba. Bri, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Pero sí, a mejorarse. Rebelio. Al final, lo importante es eso. Vale, mira, estamos ahí en la... Guay, guay, guay. ¿Qué canción es la que ha sonado de Transistor, la del final? Eh... No ha sonado ninguna canción del videojuego, dices. Qué va, qué va. Gracias por tanta persistencia e inteligencia. Confronté a Pierce con la verdad y confesó inmediatamente... Qué ganas de la sona. Dicen la de la intro, del streaming. No te olvides de saludar la próxima vez que vayas a las Tres Escobas. Ha sido fantástico volver a estar allí. Coño, este es el final del... Vale. Vamos a hablar con Adelaide. Adelaide Oaks, ¿verdad? Ah, con la alerta de Paramus. Sí, la de Transistor, la principal. Pero me había dado cuenta. Grande, Sebi. Recordad, enviadme lechuzas. Duendes radicales. No he vuelto a saber de él. Estoy preocupada. Si a eso le sumas el ataque troll en Hossmeet y los rumores de que los duendes estuvieron implicados, me temo lo peor. Debería preocuparme por mi tío o le estoy dando demasiadas vueltas. Estás viniendo de arriba. Eh... No, venga, yo me preocuparía. Creo que tienes motivos para preocuparte, Adelaide. Tu tío podría tener problemas. La profesora Weasley es mucho menos comprensiva que tú. En cuanto oyó que iba a ir a buscarlo, me prohibió salir del terreno. Hombre. Está convencida de que puede arreglársela solo. Ataque troll muy 2013, ¿verdad? Hasta que sepa que está bien. Yo... ¿Podrías buscarlo por mí? Me parece el Rubius. Por lo que he oído, te gusta la aventura casi tanto como al tío Rowland. Venga, vamos a hacer esa misión, sí. Lo investigaré por ti, Adelaide. Gracias. Lleva unos registros muy exhaustivos. Una cosa que me vuelve muy loco de este juego. Es que no puedes pasar el audio. O sea, las conversaciones. Me dibujó un mapa de su siguiente parada. Planeaba acampar al norte de aquí. No se puede pasar el audio, no es... Muchas gracias de nuevo por tu ayuda. Te los tienes que fumar enteritas. ¿Qué pasa, Gelo? ¿Qué tal? Vale. Pues vamos para allá. ¿A dónde? Pues no lo sé, la verdad. A ver... ¿Puedo ponerme aquí la escoba? Pues adelante. Vamos del tirón. Espero que Rowland, el tío de Adelaide, esté bien. Parece muy preocupada. Adelaide dijo que su tío podría haber acampado cerca de Brock Barrow, pasado el río. Vale. ¡Rebelio! ¡Rebelio, puto! Siempre tengo que decir eso. Si no, no estoy feliz. Aquí hay un par de magos. Podría hacer viajes rápidos, que llegaría antes y tal, pero bueno. A la escoba llegamos en nada, así que... No vamos para allá también. ¿Cómo que no se puede montar ahí? A ver... Pero esto no lo he hecho ya, tío. Sí, vale. Esto está hecho ya. Vamos a partir un par de cráneos enanos y vamos a ver qué pasa. Sí, claro que es. Vamos. Llevo a luchar. Bien. Descendo. Ahora averiguar qué ha pasado aquí. Vale. Otro. ¿Qué pasa? Ok, esto está hecho. Y ahora averiguar qué ha pasado. Vea. El diario del señor Ox. Dice, la gente de Run Rock ha aceptado reunirse conmigo, pero me siento algo incómodo al respecto. Han cambiado sus peticiones y se han enfadado cuando les han preguntado. He oído parte de su plan cuando hablaban de Duendigonza. Quieren los depósitos de metales excepcionales que sirven para taladrar. No quiero que se enfaden más, ya que parecen un poco irascibles. Necesito esta transacción. Quizá podamos llegar a un acuerdo. O quizá no. Roland Oaks. ¿Vale? Por aquí hay más. Adelaide dijo que su tío tenía notas de sus negocios. Mapas. Los business. Quizá estos puntos de referencia me lleven a él. Vale. Espero que me lleve el juego del tirón. O voy a tener que leer el mapa. No, tío. Usa el mapa. Qué putada. Qué putada. Hombre, hay mucho enemigo arriba. Así que no descarto que sea por ahí, ¿eh? Vamos a seguir el caminito este, ya que han salido tantos enemigos arriba. ¿Os imagináis? No me extraería, ¿eh? Muy de videojuegos eso. Vamos a ver si es por aquí. Hemos visto que en el mapa venían un par de indicaciones, ¿sabes? ¿Una formación rocosa? Es la primera indicación del mapa. Ahora viene el árbol torcido. Veis lo que os digo, tío. Qué fantasía los videojuegos, ¿eh? Qué fantasía los videojuegos, tío. Parecen los mapas del Red de Reyes, ¿no? Es verdad. Es verdad, tío. Vamos a matar a los Infernus estos también. Accio. Incendio. Vale. Eh... ¿Y esta cueva no viene en el mapa, tío? El caso es que me suena a mí, ¿eh? Por aquí me suena haberme metido yo ya. Sí, esto no es, ¿eh? Esto es otra cosa. Es raro que no venga esto en el mapa, pero bueno. O sea, en el mapa digo en el minimapa. A ver. ¿Ves? Esto está abierto. Sí. Vámonos de aquí. Esto está ya explorado. A lo mejor fue de una misión y por eso a mí me uno sale así. No sé, un poco raro. Pero vale. ¡Vámonos! Vale, vamos a seguir subiendo por aquí. Estoy yendo por inercia, ¿eh? No estoy ni mirando el mapa ni nada, ¿eh? Dice que tenemos que encontrar un árbol torcido. Y que por aquí no era mala indicación. Vamos a ver. Uy, cómo ha sonado. Vale, voy a ver el mapa, tío, porque si no... Malo. Si no, malo. Inventario. A ver, nos metemos aquí. Vamos a ver un poquito estos libros. Voy a quitar el este. ¿No es esto? Vale, pues será este. Este es. A ver, a ver. El árbol torcido supongo que será esto. Ya hice, pero... Ah, vale. Venimos desde aquí. Ah, es bajando. No subiendo. Claro. Es bajando. No. Tiene pinta. De que el sentido... Vamos a ir con la escoba. Vale, veníamos de aquí. A ver si la cámara gira para algún día. Vale. Ahora hay que buscar un árbol torcido. No sé si seguir de frente. That way over there. Por ahí. Un árbol torcido, como decía el mapa. La torre en ruinas no debería quedar lejos. ¿Dónde está el árbol torcido? Pues no lo sé. Síndrome de diógenes, ¿eh? La verdad que sí. Por aquí. ¿Sí o no? No. El campamento Krusty este. Vale. Ahora hay que encontrar la torre en ruinas. Vamos a ver si por aquí. Sí. Míralo. La torre en ruinas. Y la torre en ruinas. El punto que señala el mapa debería estar justo al sur. Justo al sur. Vale. Para allá. De hecho hay malos ahí. ¿Ves? Vale, perfecto. Y aquí. ¡Uy, chuchos! Hace mucho que no me enfrento a ninguno. ¡Acción! ¡Incendio! Procedo. ¡Desmachos! ¡Desmachos! Vale. Yo ya aprovecho más de unos chuchillos. Porque siempre patrullo. Sabía que había... Estáis como muy altos, cabrones. No llego a enfrentarme a vosotros. ¿Qué tenemos por aquí? ¡De pulso! ¡Acción! Vale. Ralentiza a un seguidor asesino. Voltea el garrote del troll. ¡Ah! Hay un troll aquí. ¿Vale? Estampa contra el suelo a un seguidor comandante. Guay. Quizá tenga más suerte desde arriba en la fortaleza. Una escalera. Lo que necesita. Oye. ¿Hay más por aquí? Sí. Para arriba. Vaya por Dios. Me he quitado lo de... Levioso. Descendo. Uno menos. Ok. Ah. Tendré que entrar por la... Vale, vale, vale. Por la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Os acordáis que aquí ya estuvimos? Y es que esto ya lo hemos hecho, tío. Ven aquí, anda. Es que no me lo puedo traer, tío. Es que o viene ese pavo... Espérate. Vale. Espérate. Ok. Está abajo, ¿no? Sí. Ok, ok, ok. Ey, tío, es que... Vamos a matar al troll. ¿Os parece? A este troll ya le matamos en su día. Pero vamos a volver a matarle por las misiones y tal. Voltea al garrote del troll para que le dé la cara. Golpea un troll con su propio pedruzco. Vale. Vale. Procedo. Desmais. Incendio. Desmais. Vale. Descendo. Vale Y ya estaría Qué guapo estar con el mod del de Enric Es bastante más simple el juego Pero sí, sí No me gusta la pinta de ese campamento No me gusta la pinta de este campamento, Krusty Vale, vamos para acá Venga Hostia, ha explotado, tío Ya han muerto Vamos 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 un poco fuertes Vale, todo se ha dicho Tenemos nivel ya como para pasarnos el juego Es por eso que vamos un poco fuertes Se puede decir, ¿eh? Vale, entramos en las ruinas ¿Os acordáis de estas ruinas que estaban muy guapas y demás que estuvimos ayer? Creo Son estas Ah, pues no, estas son nuevas O sea, llegué aquí pero no pude entrar, ¿no? Seguramente Vale, bueno Está bien Que mueren Mueren a la primera de cambio, tío O sea, es que no hay No hay mucho margen, tío Para la movida, ¿eh? Vale, vamos a hacer aquí un alojo mora Venga Pues muy bien, tío Muy, muy bien Ya veréis como este ratito Vamos a hacer bastantes misiones O podía haber hecho un Petrificus Hostia, 10 duendes para el logro final de los duendes Mira, y me he hecho una hazaña Que es terminar rápido el combate Aquí no había nada más que un cofrecito Parece que la intuición de Adeleide era acertada Bueno, pues para mí ¿Qué pasa? Vale Sí, porfeo Tuma Desayuno rico Unos panecillos Dice, voy a hacer unos panecillos, ¿quieres? Adelante Nunca le digo que no Unos buenos panecillos Vale, vamos a entrar por aquí Vamos a ver qué hay por acá Vamos a probar un poquillo la zona Ya te digo Estoy yendo completamente a ciegas, ¿eh? No tengo ni idea de si estoy yendo bien Si estoy yendo mal No sé, me da igual De hecho, por aquí no es Pero pillamos cositas Vale, objeto de mano no identificado Todo esto lo llevaremos a A la sala de los menesteres Para ver qué coño es, ¿eh? Voy a pillar también unos honguetes Vale Vale, ahí hay más enemigos Y ya está, tío Si es que Si es que lo dicho Lo dicho, lo dicho, tío Estos tienen muy poquito nivel ya para nosotros Les sacamos a lo mejor como 20 niveles, ¿sabes? Somos nivel 30 y ellos son nivel 10 O sea, claro Así que quieres ¿Cómo no van a explotar? Taririrarirarira A ver Los trolls son Petrificus tothalus Incendio Actio Depulso Espelear Descendo Glacias Protego Desmayo Defindo Flipendo Confrindo Bueno, como veis Vale Es que ese no le estoy dando al cabrón, tío ¿Qué te parece? Espérate Espérate Que ahora sí que te voy a dar Espérate Vale Ya está Se acabó 100 duendes Ahí va un seguidor menos, Ranrock El desafío completo Una puerta ¿Cómo la abro? ¡Rebelio! Pues con mucho cuidado Vale, esta puerta hay que abrirla Creo que arriba A ver De pronto acabas de matar a 20 o 30 criaturas ¿Eh? Y ahora deciden tirar un poquito de De momento guay Momento Harry Potter ¿Sabes? Con la musiquita Como si fuese todo Eh... Hmm Sí, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí No hace mazo gracia eso Has literalmente cercenado la vida de 30 personas O bueno 30 duendes En este caso No son personas Pero Y es como Qué feliz todo Veamos a ver qué tal El tío de Adelaide está Protego Y ya está Vale, de acuerdo ¿Por aquí qué hay? ¡Rebelio! ¿Le tienen encerrado? Ah, te iba a decir Digo, hay un cofre por acá Pero no veo dónde Por ahí Hostia, tengo Espacio Gastado a saco, tío Lo tengo lleno ya Y mira que tengo un montón De slots, eh De sitio Vale, vamos a quitar esto Vamos a quitar lo verde Por ejemplo Y así hacemos más espacio A loot Un poquito más Más mejor Digámoslo así Vale Luego lo venderemos, eh Lo que no usemos y demás Se venderá Si ya más o menos Tenemos todo el tema De La build Con los objetos Que tenemos y demás Va Hiper mega fuerte Así que tampoco Tenemos que volvernos locos Pero tengo varitas nuevas Tengo que probar Alguna Había alguna nueva Que me molaba Dije Ayer Me acuerdo Nada No hay nada mejor Si es que tampoco Nos van a dar Raro es el momento Que nos den Algún objeto Que sea mejor Que lo que llevamos ya Que puede ocurrir Claro, pero Todo es legendario ya O sea que es que tampoco Vale Y esto es que no merece la pena Es que luego Si lo vendes Vale 60 monedas Y el resto vale mucho más Así que Claro, he matado a 100 Has matado a 100 duendes 50 puntos para Gryffindor También Por matarlos yo Sabes que soy del Litherine Vale Vamos a ir en un momentito A desafíos ¿No? ¿Era? ¿No viene por aquí? Sí, desafíos Vale Desafíos en combate Si no me equivoco Mira De este me falta matar a 30 Derrota a duendes Perfecto ¿Qué nos falta? Pues matar a 36 inferi A un montón de infames más 100 arañas Que 100 arañas todavía nos quedan Troll nos quedan un montón Entiendo que no nos hemos enfrentado mucho a ellos Y bueno Y las de hazañas Que quedan un huevo tío De ellas Así que tendría que hacer más hazañas Vale Poco a poco llegaremos Poco a poco Venga Vamos a ir para atrás Y aquí tienen Hola A tu tío Señor Ox Sí Aquí estoy Me han quitado la manita Esta celda Tiene una cerradura encantada Tengo experiencia con estas cerraduras Pero necesito mi varita Para poder abrirla Busca una puerta de caldera Deseo ello hablar de ella Debo buscar la varita Del señor Ox A buscar la varita ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Se baja los pantalones El señor Ox Y tú Oh no Señor Ox ¿Por qué? Pensaba yo que no era esa varita Vale Vamos a ver por aquí La puerta está chapada Me ha dicho la puerta de caldera Entiendo que Me acuerdo Que hemos ido por acá ¿Puedo subir por acá? No, ¿verdad? Me vas a dejar Madre que te parió Me vas a tener que dar toda la vuelta Como un tonto Da la vuelta Como un tonto Venga Porque ahí había una caldera Y si se enciende Pues abrirá Seguramente Ahora lo comprobaremos Aquí ¿Veis? Incendio Incendio Ahí lo tenéis ¿Ves? Qué guapo, ¿eh? Pues mucho duende Acción ¡Bum! ¡Ay! Le iba a hacer el parry Vale Vamos a aprovechar Y vamos a hacer No, justo así iba a hacer Vale Vale Estampa contra el suelo Pero, tío Ha sido hacerse lo justo Al único pavo Que no esto Tío, pero ¿Por qué le haces el descendo Al único que no? Es que es un hijo de puta Ahora, ¿no? Ah, no Que tiene que ser el comandante Me voy a matar al final, tío ¿Qué pasa? Ah, sí, da igual Pero ¿Cuál es? ¿Cuál es el comandante, tío? Es que estoy viendo Estoy viendo a ver Si encuentro al comandante Seguidor guarda Pero ese no es ¿No? Ah, mientras salta Hasta luego Hasta luego Eso es como muy ya ¿Sabes? El engaño de Ranrock Os ha costado la vida Muy específico Así que Nada, sí, da igual No me he quitado Ni vida, ¿eh? Así que Cero problema Vale, ¿alguna cosilla por aquí Que pueda pillar? Sí, ¿no? Claro Por aquellos entonces Tenéis que entender Que en Howard 1800 Eso es Había mucho racismo Porque en la época, claro Los duendes Ya sabes, cosas Realmente sí, ¿eh? Bueno, ya lo hay En Howard 2020 Tampoco hay que darle Más vueltas Vale, tenemos aquí La varita De tu primo El cojo Así que de puta madre Uy, estoy viendo Que hay un cofre aquí De estos Papos ¿Lo veis? Si veo el mapa Si miro Ah ¿Y cómo puedo subir por ahí? Ah, vale Por aquí Vamos a pillarlo Vamos a pillar Esos cofres grandes Los que vienen en el mapa Y demás Porque esos son los de Los de zonas Que tenemos que pillar ¿Veis? Este cofre de aquí Que de hecho está En una En un muro misterioso Vale Hay una poti Hay una poti Tenemos varias ya De hecho Para Para ver esos cofres Durante todo el día Y así poder ficharlos Para hacer esas misiones De De limpiar por completo Los cofres y tal Vale, entonces Esto era por Por aquí abajo Sí Esta zona mola Esta cueva Está guapa La verdad Una pena Que no haya muchas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Corre primo Toma Ahora Digo No me deja darle la varita Hasta que me dice Pásame la varita Angel ¿Qué pasa? Siempre te digo a Angel No sé por qué Un poquito de pan de leche Tienes mucha suerte O mucho talento ¿Cómo me has encontrado? Adelaide es mi amiga Estaba preocupada Por sus tratos Con los seguidores De Runrock Y no me extraña No podía seguir Con el acuerdo Y cuando se lo dije Acabé con los ojos Vendados Y entre rejas Estuve encerrado En esa celda infernal Tanto tiempo Que se olvidaron De que estaba allí Soy el líder Ojalá pudiera recompensarte Por lo que has hecho La peor de todas La polla Los malditos duendes Me robaron hasta el último canad Solo puedo darte Las gracias De corazón ¿Qué dices Que has escuchado? Una historia triste La verdad Creo que sé Donde comenzó El desgraciado deseo De venganza De Runrock Todos los en lithering Ahí en el chat Me cago en Dios La convención de brujos De 1709 Se prohibió la cría De dragones Runrock Se topó con un campamento Ilegal de dragones Era joven Encontraba A esas criaturas Fascinantes Hay cosas buenas Y cosas malas Visitaba el campamento En secreto Siempre que podía Sin dar a conocer Su presencia Esta es una buena Después de semanas Observando sin ser visto Al fin reunió El valor De hablar Con el mago responsable Runrock Quería unirse A ellos Y a las criaturas Al mago Se le cayó la varita Y Runrock Vio una oportunidad La recogió Y fue a devolvérsela Para presentarse La visión De un duende Con una varita Hizo que el mago Montara en cólera Casi mató A Runrock De una paliza Desde entonces Runrock Desprecia a los magos Nos ve Como seres crueles Mucho lore De Runrock Aquí Entonces Hablas duendigonza Sí Aunque los esbirros De Runrock No lo saben Siempre he tenido Afinidad con la cultura De los duendes Siempre quise ser Comerciante de metales Desde que era niño No fue fácil Aprender el idioma Es complejo Y mi memoria Es tan débil Como mis rodillas Últimamente Pero después de décadas Trabajando con duendes De fiar Adquirí bastante soltura Al menos eso Quiero pensar Me alegra Haberlo ayudado Señor Ox Adelaide lo tiene En un pedestal Y yo a ella Se ha convertido En toda una experta En mis usos comerciales Siempre analizando En detalle A mis lechuzas Ojalá no hubiera Recurrido a comerciar Con esos desalmados Una lección Que espero no olvidar Recuperar la varita Es como reencontrarse Con un viejo amigo Bloquear a la gente Muy típico De otra casa Distinta Típico de cristalitos No, que la vida Te recompense con justicia Por tus actos A ti Hasta luego El señor Ox tuvo suerte Los de Runrock No lo habrían soltado Vamos Vale, una misión más Bueno Vamos a salir de esta cueva Ah, el de hazaña Abajo del todo ¿Cuántas hazañas Tengo que hacer? 42 Dios, mira que fea La careta, chaval Guapísima Me la quiero poner ya Vale, vamos a hacer hazañas De estas en combate Dame Que no se nos olvide Vale Misiones El encuentro Esta misión va a ser complicada Nivel 30 Pero bueno Lo bueno es que creo Que son arañas Vámonos Claro, te hiciste esta misión Y eras 24 Nivel 33 O sea Y ya con el 24 Ya ibas demasiado Overlevel Voy hiper mega Están aleveado Porque he hecho tantas Y tantas cosas Si es que he descubierto Si, ya te digo Tenemos el 76% Del juego ya hecho Creo, ¿no? Ah, imagino O sea Tenemos ya el ojo mora Nivel 3 Tenemos toda la pesca Y todavía no tengo Lo de la astronomía Que son de las pocas secundarias Que nos faltan por hacer Enteras Vale Vamos a ver dónde es esto Eh Bueno, es un poquito lejos Pero voy a ir con la escoba Por si Bueno, voy a ir con montura Por si pillamos Porque a lo mejor Hay alguna cosita aquí Secundaria De camino ¿Sabes? Ha sonado O era música Aquí te ponen como El sitio más triste Aquí acabamos de entrar Y te pone como una esta de boss Pero ahí no nos hemos encontrado Ningún boss, tío Vaya broma Vamos Arre Mira Ahí hay una de magia Que tenemos que hacer Así que vamos a hacer Y reunimos esa magia Ya que estamos Creo que esa montura La tenemos Por la edición ¿No? Especial Madre mía Esto podían haber ¿No? Aquí podían haber Editado un poquito El Está falto de detalle Esta zona No mejoras No mejoras No mejoras Primo Vale Vamos a bajar por aquí A echar un vistazo Mucha rana Por aquí ¿Qué dices? ¿En serio? Es como un lavedentillo De ranas Qué guapo Hostia Hace que no juego al Al Disney Juego un tiempo Hace que no jugamos al Disney Juego un tiempo Tío Han metido un montón De actualizaciones ya Y todo Si no me equivoco Vale Voy a entrar en este Vamos a ir investigando Pues mira Hemos ganado Vaya por Dios He pillado esto Pero me Me ha devuelto a la Vale Ir aquí probando ¿Veis ahí? Vamos a probar este Vale 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 Entiendo que Lo bueno es que Uy ¿Y si volvemos? ¿Dónde me has dejado? En este Curioso Vale Vamos a ir por este Lo suyo seguir En orden La verdad ¿Me van a dejar Todos en el mismo? Pregunta Vale Este Los del fondo Ya Una vez que probemos este Los hemos probado todos De acuerdo Este me lleva A un sitio distinto Pero Aquí no podemos Ir a ningún otro lado Vale Mirabel Yolaf Y un nuevo pase Del Claro Y un nuevo pase Hace que No me hice el anterior pase Vamos a ver Donde me lleva este Vale Este no lleva arriba Otro lado Perfecto De puta madre De hecho Me puedo dejar caer aquí Y pillar este Genial Vamos a hacerlo Da igual No hace falta que pillásemos este Y me falta uno Vale Por aquí nada Este lo he pillado antes ¿No? Me ha dejado en el En la cuestecita Si Igual tenemos que volver Al que he pillado antes De que me deja por arriba Y desde arriba Hacer alguna cosa Sabes Es este ¿No? A ver ¿Dónde está el? Si Míralo ¿Lo veis? Vale Pues ya estaría Lo tiene súper modeado En serio Para que en vez de Mickey Salga Un terrorista Hostia Es una zona de Ranitas Si vemos alguna Alguna rana shiny Me la llevo Estos son morados No son El shiny que tenemos Es blanco Rebelio No No parece que haya Ningún shiny ¿No? Parece que aquí Solo hay tres No No ha habido suerte Pero bueno Es lo que hay Qué guapa esta zona Por cierto ¿Quién viviría aquí? Como que la varita de Sirius ¿A qué te refieres? Ah Dices el juego Ah Que está modeado Creía que decían Modeado El El Disney ¿Sabes? Y yo qué cojones Tío Ya 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 Dice Modeado Este Vale 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 Ya 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 Entiendo Voy a ir a este campamento Voy a reventarle Ya que estoy aquí al lado Que en todos los campamentos Siempre hay un Hay un cofre de mejora Un cofre grande Que hay que pillar ¿Ves? Ahí está de hecho Así que Accio Incendio Depulso Bueno Repeto a esta gente Que es nivel 33 Vale 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 Un momento Ahí dice Dice Desarma Mira Justo Incendio Has dejado Descendo Alguien ¿Dónde está el Levioso Espelear Ya has aguantado Un buen Eso es todo Un desceño Descendo Descendo Bajarán Vale Que extrañamos Un poquito Espelear Descendo Levioso Glacios Vale Se acabó Perfecto Ya está El abracadabra Me lo enseñarán ¿No? Porque veo Porque son Son conjuros Que podemos tener Me acuerdo que tuve Una misión Donde me los daban De hecho Incluso Para usar Están bastante guay Que matan Matan de una Que eso es Una cosa rotísima Pero claro Por eso están prohibidos Vale Vamos a pillar Por aquí esto Serán las misiones De Sebastián ¿No? Seguramente Que son donde Tocamos un poquito Las cositas Vale Vamos a pillar Estos cofres Estamos en el bosque Prohibido O estoy fumando Cinco Que ahora mismo No lo sé Vale Vamos a Hacer así Vamos a pillar La montura Y nos vamos Es hora Es hora de ir De paseo Ah Los enemigos Se autonivelan Pero Ah Menos en las misiones ¿No? Menos en las misiones No veo un nabo Lo sé Yo tampoco Mick bien Muchas muchas gracias Mick Gracias tío Por esa sub Muchas gracias Por ese prime Como siempre os digo Gracias a todos Por suscribiros Y si tenéis el prime Y demás Pues agradecido En que lo gastéis Por acá Ya sabéis Y si no Que lo gastéis En cualquier canal Tío El paso está Prefiero que gane dinero Cualquier streamer Tío Que Que no que se quede Ahí muerto de risa Que para eso pagáis Que siempre se tiene por No el prime Es gratis No perdona El prime se paga Con el premium O sea A ver si es que Ahora Ya ya O sea En mundo abierto Se nivelan Oye Esto puedo romperlo Con Pues adelante Vamos a romperlo También con la montura Hombre Esto hay que hacerlo Con Realmente hay que hacerlo Con la escoba Pero Socorro No pasa nada Lo puedo romper Con la montura Y palande Este se me va a complicar Un momento Ahí lo tienes Vale Y de hecho Ya Pero esto Puedo No, no Iba a decir Puedo bajar con la escoba Y Es que esto es un pueblecillo O algo así Si De hecho Yo creo que aquí No he estado nunca Y si Cogemos la escoba Abri Espérate Espérate Montura Montura Para 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 Si O sea Con el nivel Yo con el nivel Que tengo ya Yo creo que puedo llegar Ya al final Del juego O sea Así Por completo Vale Creo que tengo que poner Ah no No tengo que poner Reparo Porque es que Es el de salto Ah que hay tiempo O no Ah no Pues no era tan difícil Que va a ser difícil Tío Eh CJ Que pasa Si Eso lo puedes poner Lo puedes poner tú Lo del progreso De las subs Y toda la pesca Si Vale Voy a ir al pueblecito este Vamos a descubrir ahora Un poquillo de él Que ya te digo Que creo que no he venido Aquí nunca Así que Aquí habrá Algún que otra Alguna que otra cosa Lo bueno es que podemos Ya limpiarlo Por completo Así que vamos a pillar Toda esta info Pitup Pituponfor Se llama esta zona Pituponfor ¿Qué os parece? Hay que un malo Ah es una ranita Nota de celebración De la derrota El Dubbo descontrolado Gracias a Merlin El Dubbo descontrolado Desapareció Un alma valiente Acabado con él Y por fin Podemos vivir en paz Dudo que estas tierras Hayan sufrido tanto Desde el reinado De Emerick El malo Emerick El puto De estos es que ya Los he matado a todos Pero bueno De hecho mira Vamos a ver así Dupon de algodoncillo Y ya está Acabamos con él Rebelio Acabamos con él Más rápido Que nada Vale por aquí Una página de guía de campo Dice Como es evidente Una plaga de araña Se ha puesto en brete En brete La seguridad De esta zona Cuantas más zonas Necesitan ¿Cuántas zonas más Necesitan una señal Como esta? Hay un montón De estas señales Sí, sí Vale Recoge páginas De los Highlands Que son 9-16 Las que tenemos Así que ni tan mal Dice Aviso Dupon descontrolado Tenemos un monstruo Entre nosotros Si ve un tronco Flotando en el pantano No asuma que es Fagina Lo más probable Es que se trate Del dupon más feroz Que haya aparecido En esta aldea No baje la guardia Este le matamos nosotros Creo Rebelio Este creo que Acabamos nosotros con él Nick Muchas gracias De nuevo De Guace Que pasa Me hace mucha gracia El nick de Guace Está muy guapo Siempre que lo veo Digo Hay ciertos nick Que molan Luego hay otros Como STKR Que suena Mira chaval No tienes 15 años Y no No Por mucho que te gusten Los rallies Y las motos Y demás No Rebelio ¿Cuál es tu ranking De sala de comunes? El de pegar a los niños Pues no lo sé La verdad Nos hicimos Creo que Es que no sé En qué momento estamos Hace mucho de eso Sí No sé si Habrá más Supongo Dice ¿Ves eso que aparece Encima de la habilidad Que tienes Cuando entras en combate? Son las hazañas de duelo Es lo que más Lo que más tardé en completar Sí Me quedan 42 Me quedan Bueno 42 o 41 Me quedan por hacer ¿No? Nada Esta puedo ver Ah Mi ranking De las salas comunes Que iguales Me gustan más De ellas A ver Tío El litherine Ya está Que no hay más Somos full El litherine El resto de casas Me da igual El resto de casas Son basura No A ver tío Es que no tiene sentido Porque el propio El propio lore Del juego Ya establece El ranking Es una locura Ahora fuera de coña ¿Cómo no vas a ser Gryffindor Si es literalmente Todo lo bueno No hay nadie malo Es todo Todo funciona No me jodas El litherine Es que son todos Los conflictivos Encima O conflictivos O que dan puto asco Como niños ricos Y cosas así Gente racista Es que no hay por donde Pillarlos Y las otras dos Tanto Ravenclaw Como Hufflepuff Es que sudan nabo Hay algún que otro personaje Que recordamos de las casas Que joder Dices que guay Y tal Ahora el lore De todas las casas Mola tío Y eso está guay Sabes Un poco El cómo se fundaron Los estos Creo que tendría que ser Un poco más ¿Cómo decirlo? Que todo el tema De las casas No tendría que estar Tan definido ¿No? Por la personalidad De De los alumnos Tendría que haber Un poco de todo ¿No? Una amalgama De Una plétora ¿Has visto? Es que es increíble Que léxico Una plétora De personalidades Distintas Hacer un alojo Por aquí Al ojo Mora Salazar es el admin Ya la culpa Claro De quien sea la culpa ¿No? Tú has leído ¿Eh? Has visto Me he embebido De todo ese Rico Rico léxico Esacervado Mira Allí hay Ah Son de arañitas Esas Vale Objeto no identificado A para arriba Me extraña Me extraña Que aquí no haya Un demi-guise En esta zona Hostia Que guapa Esa varita Es de Es de viejo Es varita de viejo Pero está guapa Ya verás Mira la varita Nueva que tenemos hay por aquí mira esta es de viejo pero está guapa y esta también está guapa ya pero esta es un poco más de lechuga de locos lechugas los de migáis porque bueno entiendo que si los consigues todos ¿no? algo tiene que haber algún logro sabes que sea locatis de los de migáis o alguna cosa me niego a creer que no te vayan a dar un logro si no para que meten tanto a de migáis a mi no me jodas vale vamos a ir para allá míralo ahí hay uno esa silueta esa silueta es que no ya tío la huelo ya te tengo de migáis te tengo de migáis ¿ves? ¿cómo no? me voy a tocar el piano si os dais cuenta cada vez que tocas el piano no sé si irá por piano o por cada vez que la tocas pero toca una canción distinta tío no molaría que tocase la de la del la de el tonjón la de la luna esta la de no me acuerdo como se llama estaría guapo sería un detalle pero claro derechos de autor amigo pero bueno con un mod se puede hacer que toque claro canciones de los signos de de los principales clubes de España es un placer verte rebelio o que tocase rollo la de caminando por el monte la encontré caminando por el monte caminando por el monte o es un piano mágico puede sonar lo que sea o sea puede sonar como si fuera una guitarra si es así rebelio cuando toco yo la guitarra fue así el himno del betis claro y del sevilla estaría guapo que en vez de duendes y magos sea béticos y sevillistas la polla la verdad vale el pueblillo este ya lo hemos terminado lo mal que le sienta madrugar la verdad que si vale si de aquí tenemos ya todo voy a echar un vistazo hasta el final vamos real ah que aquí hay una casa pero bueno una casa o algo así o un puente o lo que surja una casa o lo que surja que guapo el buendecillo este y cambian las casas claro cambian las casas por betis sevilla valladolid cádiz uy no no bueno se ha ido que era lo que quería que se metiese en el agua no así pero no sé ha sido raro joder en serio en serio se la ha sido hacer tío me cago en mi puta vida vale estos también tengo que derrotar un montón así que a puntito de subir al nivel 34 cuidado ah mira tenemos aquí un merlin ahora voy a lo de los polvos flux esos pero que te iba a decir campamento crusty sí vamos primero a los polvos y ya está los invoqué en el agua sí pero el que de pajas o sea pajas 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 peces dices los puedes invocar cuidado es que todavía todavía no tengo yo movidillas de transformación ni nada que sorpresa más agradable algo así las casas no serían ahí rebelio de pulso confringo sí no confringo rebelio confringo confringo vale más rebelio mmm ah confringo ahí va perfecto joder es que hay mod ya de todo ya ves curioso curioso ale hostia y aumentar el número del vivero joder eso está bien pensado porque es una mierda vale tenemos que hacer hazañas de combate así que vaya por dios que este no es un asesino este tampoco ay tú si eres asesino sí tú sí vale que iría haciendo las hazañas estas 2 de 42 las hazañas así que ya sabéis vale esto es lo que veníamos aquí genial vámonos rebelio con la escoba no estamos lejos no estamos lejos así que ni tan mal estoy viendo por aquí mira aquí hay una zona de boss ah aquí hay un iepale hola cuantos infernos una prueba de merlin accio incendio que guapo pom usa mandrágoras la raíz del problema accio incendio me pulso vale otra hazaña más accio incendio lo me ya estamos ¿no? ya estamos con no es que a mí mis hazañas serán más difíciles venga ya hombre mete a la mierda se lo cree nadie eso oh dios esta mierda vale uy esta está casi cuidado vale hay que darle 2 si no me equivoco vale perfecto ¿dónde está el resto? por aquí guay el infinito ¿dónde está? vale está aquí si cámbiame el otro ¿por qué no? vale ¿faltá alguno más? La armadura No lo sé La armadura ahora mismo Es que estas te las dan Descubriendo cosas y demás Porque no es ni Es una skin No es una prenda Es un visual Ya que estamos aquí vamos a pillar Vale Supongo que haciendo alguna misión O algo de eso A los presidentes Buenos días a todos Son las diez y media ya tío Con lo bien que me lo estoy pasando Por vuestra culpa Vale píllate este cofre Hay un poquito de pasta Me la llevo Se me ha quedado ya la canción Del Elton John tío Está guapa la peli Del Elton John No sé si la habéis visto Está bastante guay Que la hace el actor este A mi encima ese chavalito Me gusta mucho Que es el mismo actor Que hace las dos primeras De Kingsman Y me mola mucho tío El chavalillo ese De hecho las pelis de Kingsman Me encantaron tío Para mi son un poco como El James Bond De nuestra generación ¿Sabes? Vale Ahí hay un este Aquí hay un Se supone que un bosecito O algo así ¿No? Un enemigo tocho Lo que pasa que igual sí O igual no Esto es un poco raro Siempre Vamos a ver Si hay un poquito Si hay un poquito de suerte No Es un guardia furtivo Ataca Ahí Lanzo un enemigo Contra otro con depulso Rebelio Pero si solo hay un enemigo ¿Cómo voy a atacar? Vuelve Si no ¿Quieres más? Flipendo Arresto un momento Defindo Es que no puedo Así que Si es que De hecho 10 puntos Levioso Buenas vistas ¿La habéis oído? 10 puntos para Griffith No le iba a decir el hijo de puta Ríéndose de nosotros ¿Pero de qué coño van, tío? Ah, mira Aquí están los Juvernal Estos Nada Son normales Vale No hay No hay trato Por la cara, eh A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tiro-ri-ro-ri-ro ¿Ves? Te ponen aquí como A lo mejor No, pero si es que En esta zona Puede que Sí Ya me ha pasado varias veces Aquí lo de la entrada Del diario esta La tenemos 15 veces Ya le he pillado esta mierda ¡Rebelio! Vale Vamos a ir a la Cueva profunda ¿Dónde está, por cierto? Hasta aquí al lado Vamos ¿Dónde puse mis trampas? Vale, estamos Timing, eh Timing de silbadores Sí, sí Uh, arañitas Vale ¿Te puedes tirar? Quédate aquí, igual me mato Vamos Esta tiene buena pinta, eh Vamos a... Vale Yo tengo que derrotar a muchas arañas Vamos a enfrentarnos a ellas Sí, ¿por qué no? Hostia Matriarca No suena bien, eh No suena bien, eh Matriarca nivel 34 Vale Vale Vale, genial Ok Incendio en una tiradora Mientras se dispone a atacar Vaya por Dios No lo hemos hecho Tengo que estar pendiente De las estas A ver Estoy yendo para atrás, eh Lo sé No, pero estas son pequeñitas, ¿no? Las que hay por aquí Me las marcan ¿Las veis? Esas no cuentan, eh O por lo menos no me dejan atacarlas Un poquito de rebelio por si acaso Hay alguna cosilla ¿Que qué hace una ardilla aquí? Pues no lo sé La verdad Vale, vamos a la cueva Aquí habrá algún bosecito Ahora hay Me pregunto ¿Qué más hay aquí? Entierra la cabeza Una Vale, entonces Esto será Será así, ¿no? Ya, claro Pero es que no me deja A la matri Hay que A la matri Hay que matarla, tío A ser posible Antes que a las demás Entierra la cabeza Ah, de la matriarca en el suelo ¿Será cuando ataca, entonces? Tiene que ser cuando ataca, entonces Míralo Vale Vale, 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 vale Vale, vale Nervis ¿Qué pasa? Una zaña más Venga Esas mierdas molan un montón Sí Es una pena que incluso no hubiese Más No Con fringo Esta zona Está muy guapa Esta zona, ¿eh? Con los árboles así y demás El bosque de nero Eso mola un montón La verdad Jugo de sanguijuela Uh Espérate, que hay una zona aquí De animales Y puede que sea Un unicornio, a lo mejor O puede que no sea nada No hay ni un animal aquí Pero, ¿por qué? Se la han llevado Nada, yo creo que aquí ya estuvimos Es la zona del unicornio Y no lo llevamos nosotros Voy a seguir las indicaciones Aunque realmente puedo ir por otro camino Yo lo único que quiero ahora es Combatir a muchas arañas Pero ya veo que no quieren salir Así que nada Uh ¿Y esta zona? Rebelio Creo que estuvimos aquí ya Puede ser Mira, con cabezas de Uh Es una madriguerita Sí, aquí estuvimos también Seguramente ¡Eh! Un troll Ese troll Vamos trolls A la bailar Tú lo haces Fenomenal Ese no cuenta Como su propio pedrusco Vale Es que quiero darle Con su propio pedrusco Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Vale? Con fringo Arresto momentum Flipendo Protego Desmatch Defindo Flipendo Con fringo Desmatch Vale Uy, no le he dado Perfecto Eh, we fuck ¿Qué pasa? Con esa magia Muy bien, muy bien Estamos ya Yo estoy como pez en el agua Ya con el pueblo O sea, yo estoy ya Por las risas Dominación absoluta De la magia De las artes Las ciencias Vámonos Es que, claro Voy del Leapy Hollow Realmente voy del Leapy Hollow Que es una peli Que tendríais que haber visto Si no la habéis visto Echarle un vistazo Que el Leapy Hollow Mola mucho Está muy guapa Vale, aquí están Aquí se Ah, se están pegando Con uno de estos Esperad, chicos Que os he hecho un cable No, no hace No hace falta que No hace falta que me ataquéis a mí Pero por qué me ataquéis a mí Ahí está Arresto un momento Con Frindo Uy Pum Ah, y desarma un enemigo Eso ya no voy a poder hacerlo Y congela a un furtivo Tampoco, tío Pero bueno, es lo que hay Está bien Y esa combo qué Y esa combo qué El guardia civil del bosque Rebelio El guardia civil del bosque Vale, vamos a pillar El loot de esta peña Cuando pille Sí, sí Supongo que con los hechizos tochos Quitaré mucho Sí, es verdad que no quito nada O sea, me da la sensación De que quito muy poquito Pero bueno Matar a Troll es mi pasatiempo favorito Eso es Por aquí, ¿eh? Vale, se ha parado por algo Se ha parado de pronto Ha dicho, pues me freno Otra vez Se raya Se raya y se frena, tío Esa piedra Qué bonica, ¿no? Qué bonica Esa piedra Qué bonica Vamos Tío, se queda Como pillado Con el suelo Macho Es un poco tontito, ¿eh? Robiño A ver Pero, ¿qué te iba a decir? Por aquí Claro, digo Me estoy yendo ¿Qué pasa? Cristian, ¿qué pasa? No juntas el congelar con el difindo ¿Cuál es el difindo? Me pillas O sea, hay como combos guapas Por ejemplo, congelar con el... Con cortar Para hacer cubitos de hielo Di que es que me puse estas combinaciones así Pero vamos, nos podemos... Contra esta ya hemos peleado Vamos con alguna muy parecida Qué guapo Así que esta es la... La prófuga Hostia, es... Ahí Uh, pero esta es un coñazo, ¿eh? Porque va a llamar a peña, ¿eh? ¿Os acordáis? Vale Vaya hostia, mago Joder Nivel 38 Me dijeron que esto era nivel 30, ¿eh? ¿Qué pasa? Si es nivel 30, no es nivel 38 38 es más 40 que 30, ¿eh? Así que esta es la tenible prófuga ¿Le puedo hacer un...? Un momento Quería hacerle un... Levioso Joder, me va a matar, tío Vosotros Entiendo Entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo joder tío me cago en dios con los oye si le echo la defensa bueno por nada me van a matar tío otra puta vez le echo el descendo pero el azul de la polla ah vale joder la verdad es que es una pesadilla ¿puedo hacerme algún ataque? que se pueda hacer algo tío con ella estoy esperando que haga el puto ataque este tío guapo vale me ha cogito un montón ya sé que podría descendo el ol ya estoy tirando por no hacerle otro puto ataque ui ui y esa movida rara tío bueno 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 por nada bueno por nada me ha mejorado podía haber cambiado de hechizo pero estaba todo el rato a ver si le podía meter el pero vale la mandrógona no funciona seguramente que sí si es que no estoy utilizando nada si soy un simple como lo explico que soy un simple no habéis visto que podía haber cambiado de hechizo para hacerle más daño y estaba todo el rato esperando el este que no le hacía nada rebelio para ver si le volví a hacer lo de la cabeza ¿qué queréis que os diga? con fringo rebelio vale está aquí la reliquia tengo que llevarle esta reliquia al señor Adley ok ¿puedo usar el mapa aquí? pregunto entiendo que sí ¿no? sí 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 que puedo vamos a hacer un viaje rápido ¿no? ¿o qué? o no pillamos la no vamos a pillar la escoba vamos a pillar la escoba vámonos lo digo porque igual de camino ¿ves? me puedo pillar aquí uno Leroy Merlin que igual de Merlin me falta muy poquito debió de ser majestuoso en su día rebelio no he oído una tontería vas va difindo corta un duelista furtivo mientras lanza reduxio joder tío ¿cómo me raya? confringo no 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 Me va a matar bien Es que quiero Eso es lo que quería hacer, coño Quiero hacer hazañas ¿Dónde está? Que me mata Pero tío Voy a dejar de sufrir ya en estos combates de mierda Vale Y quería hacer exactamente Vale, estamos Merlín es el mayor mago de todos los tiempos Pero le gustaba mucho el troleo ¿Sabes? Haciendo puzzles de mierda Realmente era Luis Piedraíta Vamos por aquí Vamos con Lumos Chúfalo por acá Las odias Pero si no suelen tener mucho misterio Lo único que tienes que ir a por ellas Pero No suelen tener mucho misterio, ¿no? He dicho Vale Iros preparando que No la voy a encontrar ahora Aquí Vale, ahí hay una No suelen estar muy lejos Además Sí, porque me ha gastado todas las pociones herbovitalizantes Tío Ya está Le ha salido Al de Al de Al de Al de Draco Malfoy le ha salido Gryffindor en el Está guapo, está guapo En el test Eso mola, ¿eh? A Harry Potter le ha salido Slytherin En el carro al actor de ¿Me imaginas? Me parto A ver, vamos a ver Qué hay en este Tío, me faltan animales, ¿eh? ¿No? Si no me equivoco Tío, ¿me quieres? ¿Que no me haces foco en los Grifos estos? Vale, y pues Grifo Este es normal A ver si son normales Paso Olo, olo, olo Ese tiene Ese es Saini, ¿eh? Yo creo que sí Porque tiene rayas ¡Ah, no! ¡Joder, pero es precioso! Me lo llevo Se me cae el grifo ¡Me cago en! ¿Vas a colaborar, veo? No, tío Está muy lejos Que te follen, tío Paso, tío Paso, tío Saini es totalmente negro ¡Oh, qué feo! Joder, tío Que te follen, tío Paso El unicornio es dorado Hostia, no me puedes decir eso ¿Cómo te pasas, tío? ¿Por qué me dices eso? Ahora lo necesito Ahora no es que lo quieras Lo necesito Eh, mira Nah, este es el blanco Vale Eh... Vámonos ¿Hacen algo los Saini racistas? Un poco, un poco sí, ¿eh? ¡Rebelio! No te imagino No lo sé si hacen algo los Saini, la verdad El Cestral Saini es blanco ¡Qué guapo! No hace nada No te da ni siquiera más objetos Tendría que dar más objetos, tío No me jodas Hotchmid es un poco la Madrid de... La Madrid de esta zona, ¿no? Claro, pues si preguntas pon el interrogante Jodido subió Te imaginas O es que no te han enseñado en tu casa, ¿eh? En tu casa no te han enseñado A cómo se preguntan las cosas Claro Así no se puede ¿Qué pasa, manky? ¿Aquí había... ¿Qué había aquí? De animales Las ranas, ¿no? Bueno Ranas ya tengo Pero yo qué sé Si encontramos algún... Algunas Saini más Bueno, tío, que no Es blanca y muy grande además La rana Saini ¡Mira cómo mola! ¡Mira cómo vivirán! ¿Esta es verde? No ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vámonos Ah, este es en el pueblecillo este Igual tengo que pillar algo por aquí Sí, beca Sí, realmente estamos haciendo... Si es que estoy en la ruta del dorado Estoy por el 100% Estoy haciendo cosas para el 100% Y cosillas así, ¿sabes? Voy a aprovechar aquí y vender, ¿eh? Por cierto Ah, mira Una de estas La tentácula venenosa Que la he utilizado un total de cero veces Prácticamente La utilicé una vez Que me obligaron y poco más Por el reloj de bolsillo familiar Del cuerpo de Milo Por las barbas de Merlin ¿Cómo? Mira, mejor no me lo cuentes No quiero volver a pensar En esa acromántula Gracias Muchísimas gracias Me alegro de que... No quiero ni recompensa Como mola La reproducción facial En este juego, ¿eh? Literal Una calabaza ¿Qué tiene a la venta? Ve, mira Me ha dado dinero Milo ya puede descansar en paz Ahora que sus deseos Ya se han cumplido Así es Y su hija tiene algo Con lo que recordarlo Así es Vamos a vender esto Todo sea Un placer hacer negocios contigo Vale, suficiente Tengo que ir a la sala De los menesteres también Oh Vale Tenemos todas las 18 misiones Secundarias Desafío completado también El de... Acaba de pasar un niño En silla de ruedas Es decir En escoba Y se ha quedado ahí pillado ¿Hiciste la tercera prueba? No Tenemos la 1 y la 2 De lo de las estas La 1 y la 2 Creo que la 3 No la he encontrado todavía Vamos a ir a desafío Misiones Hecho Y ahora es completa 32 32 misiones Y esas son las... O sea, todavía Un momento Un momento No, no, no Esperad un momento Que tengo que asimilarlo 32 misiones secundarias Me queda Claro, si es que me faltan Dos estaciones, ¿no? Por ver O una, mínimo Ok 4 de 6 Completa 14 misiones De historia principal Vale Y de principal Me deben de quedar Mínimo 12 Está bien Está bien Está bien Vale, pero llevamos El 74% Ya te has hecho El 100%, ¿no? Bueno, cabrón Mapa Lo bueno es que Cositas secundarias De exploración y tal Bueno Nos queda una zona entera Por ver, claro Es que, mira Y un pueblo Bueno, 3 pueblos Es que todavía nos queda Es que nos quedan Igual 15 horas más Puta madre Vale Pero es lo que hay De acuerdo Vamos a ir a Howard Tenemos que ir a clase Así que Vamos para allá Mira, vente O sea, la astronomía Si, si Ve aquí Si no has hecho una mierda Una polla Lo que pasa es que He cogido todo Es que lo del mapa Lo he Lo he limpiado Como un cabrón No sé dónde está La sala esta No sé dónde está La sala de La del nivel 3 Es aquí, ¿no? Es arriba Sí Creo, ¿no? Ah, no Qué hijo de puta Esto sonaba como ¿Cómo puedo llegar ahí, tío? Ah, vale Se llega por aquí Vale, vale Vale, vale Me callo, me callo A lojomora A lojomora, puto ¿Cuántas horas llevas? Casi 40 Casi 40 38, 39 Llevamos Rebelio Vale Zelda de la Torre Oscura Se cuenta que hace siglos Un profesor de encantamientos Tenía un troll encerrado Para que los alumnos Practicaran hechizos Especialmente difíciles Resulta impactante Desde luego Pero quizás no sorprendente En una época En la que se usaban Snitches vivos En Quidditch Y se ponían tweets Acerca de Nazismo Cabe preguntarse Para qué se usará En el futuro Pues no lo sé Para fumarse 5 Vámonos De caos ¿Qué pasa? Venimos a chuparte la pija ¿Podemos? No, 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 no puedo Tengo furbo Eso es Es del presionado Ah Ah Joder Pues eso no sabía yo Eso no tenía ni idea La verdad No tenía ni idea Lo pondré En el apartado de detalles Que me importan una mierda ¿Te imaginas? No, no, no Vale, vámonos aquí Vamos a clase Venga Que no sé dónde está La sala esta de Pero esa parte es enorme Y tiene mil mierdas Vale, vale, vale Claro, tiene que haber Mil secundarias Eso es El juego tiene Muchísimos detalles ¿Te está gustando O qué va? No La respuesta es Por supuestísimo que no No me está gustando Está siendo Como explicártelo Como un proceso virico ¿Sabes? Es un poco como Como ir al proctólogo Pero tienes que hacerlo ¿Sabes? Pues es un poco eso Por eso llevo 40 horas Cuando ya me podía haber pasado el juego No, sí, sí Me está gustando Me está gustando Me está entreteniendo Sobre todo Vale Vamos Y con esto vamos a desbloquear Más cosas del mundo De lo de las mesicas Y lo que veo es El dragón Significa emoción Supongo No significa A lo mejor te espera una aventura A lo mejor te espera una aventura La chavala Señoritas Profesoras Astronomía no es adivinación Eso es Aquí nada Nada de mierdas Del horóscopo Lo siento Los cielos permanecen borrosos Para los soñadores Ahora bien Si os dedicáis A la observación Persistente Y concienzuda La profe me cae bien De que lleguéis A vislumbrar algo Te he explicado Que da hora Coged vuestros telescopios El chaval Tiene mi nariz Míralo Bueno, no Yo la tengo más jodida Incluso La primera profe Que nos ha dicho Saquen sus varitas Claro, tienen frío Porque no llevan una armadura Como yo No puedes excusarte Siempre en acabar de llegar Compártelo Con el señor Takar Espera Que puedo echarte una mano Con No, no Quintana Es la voz del De Beat Banteori Del Currali Del rapaz Currali Creo Hay que enfocar Las misiones de estas Es enfocar solo Dime que sí Por favor Guiar, ¿qué pasa? Qué guapo El vestido De la profesora Que sí Si ella es la de astronomía Y su traje es de De esto de De movidas orbitales Y demás Y de astrocelestes La profesora O el profesor Que de Sexualidad Y demás Llevar un traje de pollas Soy un entusiasta De la astronomía Soy un entusiasta Es un placer ¿Ha dicho la profesora Sa que no tenías Telescopio? Tengo uno de sobra Puedes tomarlo prestado El resto del trimestre Y yo como un Slytherin Que soy le digo ¿Cómo? ¿Que un indio Me dé a mí Un telescopio? ¿Estamos tontos o qué? Que soy pobre ¿Qué te crees Que soy pobre? Y le escupo Y me voy Si Fuese rolear Slytherin Sería así Sería así Sería así Y se llama Amit Claro Bueno Se está poniendo Cachondísimo Con el nuevo Claro, claro Con el nuevo telescopio Se hace unas pajas Este viendo Fotos de astros celestes Pero increíble Se pilla la de Se pilla la revista De ciencia y tecnología Terminar algunas lecturas En el piso inferior Ven a verme luego Pero muy muy loco Y trae el telescopio Quiero hablar contigo Sobre una cosa ¿Ves cómo no eres? Busca el telescopio En el almacén Ah, que tengo que ir yo A por él encima Pero esto ¿Qué mierda es? Amit ¿Dónde decías Que estaba el telescopio? Guardado en el almacén Que hay bajo El observatorio superior Busca las escaleras Pequeñas en el observatorio A mí me salió El litherine En los quiz Y me salió El litherine En el este ¿Yo qué quieres que te diga? Si tengo el alma Podrida Pues tengo el alma Podría Es que no hay más Pues si acaso Voy a hacer un rebel Ah Ey, me falta uno ¿Qué dices, tío? ¿Cómo va a ser? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ah, que es arriba Un momento Tío, ¿me está volviendo Loco o qué? Amit Eres un hijo De puta No sé si te lo han dicho Alguna vez Es la noche Perfecta Para Pero Si no me deja Bajar más Amit Me cago en Dios Rebelio Pero Que sí, que está por ahí Pero que ¿Qué hacemos? ¿Me tiro o qué? De abajo Donde Ah, vale Por aquí Joder Pues me cargo la torre De astronomía Toma por el culo Vale Tío, y no me lo puede dar él Joder No lo aguanto Una noche perfecta Para ver las Hola, teacher Vámonos Tengo el telescopio Es mejor de lo que pensaba Ya hay dos personajes Diegos El Howard Robiño y tu puta madre ¿No? ¿El qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas De astronomía De las que hablabas ya? Pues resulta que He estado leyendo Que se quitó los ojos Para no tener que verte la cara Por las mañanas Es eso, ¿no? ¿Souly? ¿Qué dices? Podríamos usarla Para encontrar Constelaciones ocultas Y ahora hay que buscar Constelaciones ocultas ¿No? Ah, ya sabía yo Que ese telescopio Tenía trampa No, no Claro que no intentaba Sobornarte Ni nada por el estilo No, ni mucho menos Pero ¿Te apuntas? No quiere ir conmigo Nadie del club De Gobstones Preferían un escupitajo De escarbato Antes que Bueno Son unos cobardes Vamos a poner Tío, ¿cómo me toca la polla Que no puedas decir Que no en este juego En serio Es que da igual Todos los días que No me lo digas dos veces En marcha Ah, que sí, tío ¿Para qué me dejas elegir Si no hay nada que elegir? ¿Vamos? Es como le digo que no No, no pasa nada Te insiste Te insiste y aceptas Es que de verdad, tío No puedo más, tío Estima La piscina es más aburrida De todas Las de tener que seguir Un NPC, tío Vamos a hacer un sprint Cabrón De su ritual de contemplación De las estrellas De su ritual de contemplación ¿Por qué habla como Como Don Patch De Bobo Bobo De pronto Hay quien dice Que al pronto Se inventaron los centauros En el episodio anterior De Buscando las estrellas Hoy tenemos Son unos cobardes Aquí estoy yo En vanguardia ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro Lo que tú digas, Amit Nuestro querido Amigo indio Amigo indio Vamos, anda A ver, ¿por aquí también? ¿O estoy con la piscina? ¿Y estas cajas? Unas telarañas Y algo de polvo Nada de lo que De fumar por culo De pulso Sí, claro No está tan limpio Como había pensado Ay, su puta madre Es también familiar El de Half-Life Del Del Ali este Del Ali Pende Del Ali Que va No tan cerca De la escuela, Amit Que va, me caso Me acabo de enfrentar A una de nivel 38 Amit Tú, tranquilo Creo que deberías Hacer los honores Venga, prueba A ver Ah La constelación Debería aparecer Cerca del centro De tu vista Oh, está guapa Esta misión, eh Espero no tener Que hacer muchas de estas Está guapa, eh Está guapa Ah, se puede hacer Más zoom Y menos zoom Vale Si hayas alineado El telescopio Podremos rellenar Nuestro mapa estelar Vale, vale, vale Ah, vale Que también gira Vale La lira Es como el chiste malo ese Ella toca la lira Mientras La viola Me deja un perramino Problema Ah, mira Agua, voy Si no existieran Sí Lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas Ah, ya lo verás Te citaré diciendo justo eso Esto solo es el comienzo Encontrarás más mesas como esta Por el terreno y el bosque Esperando a ser descubiertas Por astrónomos dignos Alguien como tú Por ejemplo Por cierto No te molestes en devolverme Mi viejo telescopio Deberías quedártelo Es muy generoso Será este el principio De una bonita avistad Entre Bobo Y nuestro amigo indio A mí Hablo duentigonza Casi fluido, ¿sabes? Para hablar duentigonza Todo depende de la garganta ¿Sabes? Eso y saber pronunciar Las erres Bueno, vamos a ver Próximo episodio Bobo Nos vemos Seibo Bobo Seibo Bobo Rebelio A ver ¿Dónde había un este? Es que está aquí Ya la tiza Ha venido aquí A decir ¿Qué tal si me subes a la cama? ¿Eh? Y me lo gozo Hijo de puta Eso es lo que me está diciendo Mi perra, ¿eh? ¿Dices que aquí había un pergamino? Ah, pues sí Pues no sonaba, ¿eh? Que te calles, O'Night Bañera enjaulada Dice Esta bañera se guarda bajo llave Desde que se tiene uso de memoria Eh, debe ser la bañera de La gente del chat Eh, las malas lenguas dicen que Hace décadas estaban cantada Para perseguir a aquellos alumnos Que estaban tan absortos en sus estudios Que descuidaban su ingenio personal Vamos Otakus Ok Rebelio Asumo que tiene noticias del duende Que mencionó Asumo que tiene noticias del duende Nos vemos en la cámara de los mapas Para dar nuestro siguiente paso Para dar nuestro siguiente paso Soy yo, el profesor Figg Eh, ¿qué os iba a decir? No os dais cuenta De que la Onai esta De verdad, ¿eh? Que es una chavalilla Bastante crash Guapa y tal Pero que nos utiliza Que flipas Solo queda con nosotros Solo queda con nosotros Para hacer putas misiones Y utilizar nuestra magia Vieja Añeja De esta ¿Sabes? Para que la Para sus fines Pueden ser buenos No te digo que no Pero siempre es igual Quedaríamos en el presidente Para pegarnos Venga Y tú ahí, oye Rebelio No sé ¿Me llamas alguna vez Para decir qué tal estoy? Y no sé que si me van bien Los exámenes No sé, tío Un poquito, ¿no? De... ¿Eh? ¿Qué tal? Me gustaría, vamos Yo qué sé Igual pido demasiado, ¿no? Igual es eso Vale Misiones Si tienes tiempo Vete a hacer esa misión De la cámara Es la prueba 3 Y mola que te cagas Pero tengo que encontrar La... La prueba O sea, pero es que No sé dónde está la prueba Es lo que te digo ¿Furbo o furbo mágico? Prefiero el furbo mágico Prefiero el furbo mágico No lo quería decir A ver, a ver Me estoy perdiendo un poquillo En... Misiones Vale Reunete con Nati Peluso En Hotsfield Bajo ¿Vamos para acá o qué? Para el niño perdido Ve a la cámara de los mapas Vale Ese es el de... Pero ese es main Así que vamos a ir a Primero secundaria Ah, vamos primero A sala de los menesteres ¿Os parece? Sí, y así desbloqueamos Todo eso Y luego lo vendemos A ver si pillamos Algo de... De loot nuevo Vamos Ah, es esa misión La de la cámara de los mapas Ya, pero porque esa es principal Claro Ya, ya, ya O sea, ya, ya Cabrón Pídate unas... Pídate unas hierbas Anda Uh, mil hierbas ahí Ahora un momentito Sí, sube la mesa ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Ninguno Pídate unas pociones Hace otra esta Porfa Que no tengo casi Revitalizantes Vale Perfecto Vale, todo es peor Menos una bufanda De escarbato celeste azul Vamos a echar un vistazo A ello Lo demás, puta mierda Pero ok Ah, no Hemos pillado más cosas Entonces Es que claro Teníamos tantas cosas Por desbloquear Vale, este azul nada Este es mejor 86 y 85 Pero este de 85 Los chuchos tenebrosos Nada Chuchos no vale para nada Y este es Los troll Los troll Te infligen menos daño No, no Mayor daño De defeat Mucho mejor Vale Por aquí que tenemos Anteojos Que no me valen para nada Un gorrete Este gorrete es peor Este gorrete es mejor Pero es nivel 95 Este es 92 Los dunes te infligen menos daño Y este es Mayor daño Con petrificus totalus Nah Este no me merece la pena Porque petrificus totalus Es solo en sigilo Y eso es Hiper mega casual Este es mejor 97 Es uno mejor Y es los chuchos tenebrosos Tampoco me interesa Prefiero mayor daño Con bombarda Aunque tampoco sea Una cosa que tal Vale Este es mayor daño De las coles masticadoras Tampoco me interesa Aunque Los dupos te infligen menos daño Igual O sea Estos dos me da igual Casi que voy a poner este Por si utilizo las coles Pero vaya No espero tampoco Gran cosa Uh 99 Mayor daño con cruxio Vale Yo no tengo cruxio todavía Pero este es Infinitamente mejor No entiendo Mayor daño de magia antigua Está guay Pero de nuevo Este no vale para nada Vale Vamos a ir a tu endo Un momentito 94 A ver 98 Mayor daño con espelear mus Está guay Pero Nada Vale Así entonces Ahora hacemos así Y utilizo mi skin Para Seguimos Seguimos A lo mediebil Seguimos a lo mediebil Le puedo cambiar los atributos Ah Eso es para Eso es para gente de Hufflepuff Y mierdas Que necesitan mejorarse Los Slytherin No necesitamos mejorarnos Sabemos que somos Los mejores Ya Sabes Esas son mierdas vuestras Cambiamos un poco De skin Venga va Vamos a cambiar de skin Venga va Me he convencido No la máscara da igual Que me la cambie No espérate Primero el Vaya Buen primer plano El nabo Vale Vamos a ponernos ahora De Si De Oh De guardia de la noche Nos ponemos No No Como se llama No guardia de la noche No Los inmaculados De no follar Vale Mucha magia de no follar Eso es Si me parece bien Eh Ay mira El colgantito Esta en Holanda En la misión Ahora Que la verdad Es que queda horrible Adelante Vale Esto por aquí Vamos a cambiar la capa Entonces Si somos un inmaculado El que tengo aquí colgado Eh Tendría que ser algo así No Claro Tampoco Si venga va Vale Y el atuendo Pues El problema es que el atuendo No va a cuadrar ninguno Bueno Este Si Me ha gustado Vale Muy líder del bondage Por que no Vale Y estos guantes Estos guantes están cucos Si venga Así mismo Vale Desafíos que tengo por aquí Exploración Tengo algo de 5 de 15 Tiki tiki Vale Mira costel Ah El de mirar costelaciones Vale 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 Tenemos que hacerlos Vale fantasma de la época De la ópera De lo que soy La verdad Un buen fantasma Vale pues tendremos que Bueno vamos a vender Todo lo que hemos pillado Y demás Y Vamos a ir haciendo Las misiones ya De astronomía Tengo que ir pillándolas Por el camino Y ir haciéndolas De encontrar las constelaciones Pero da igual Porque por mucho Que mire a las estrellas Reveno Ni no voy a poder ver A la más bella de ellas A ti Bebé Vámonos Vale no es por aquí Es por allá Tengo la tiza Dándome con las patitas Es que no la veis Tío Pero tengo la tiza Uy Tengo la tiza Dándome con las patitas Aquí en el este Haciéndome así Haciendo a su bebé Por favor La estoy aquí acariciando Bebé Hablando de bebés Uy Mi bebé Cada día más gorda Mi bebé Que quiere dormir Mira como mira la cama Diciendo Es eso lo que quiero No quiero que me cojas ¿Qué peces vivir? ¿La perrita? Perrita le dice A la perrita más guapa Mi bebota Vamos a dormir Un ratito Venga Ya Abidiquidibri Abidiquidibri Vámonos Es verdad Es el hombre lagarto De la peli de Mario Bros Total Total Oye ¿Dónde coño estábamos antes? Ah En la torre de Recordarlo En la torre de astronomía O astrología No lo sé ahora Bueno En esa torre Rebelio Había un Este De De mariposa Vale De polilla De maripolilla Estoy por aquí Por si Hubiese algo de esencia Por ahí Vale No puedo sacarme La escoba aquí Tío Hombre ¿Por qué no me dejas Sacarme la escoba aquí Hijo de puta? Vámonos Rebelio Pues acá Sebas Mi hombre Mi hombre El Sebas Enviándome un MP4 Vale Vámonos Suélteme señores No será cripta Mola mucho Rebelio Tirar a la perrita Por los aires Mola un montón Porque no le pasa nada Claro Si no No molaría Vale Estamos locos ¿O qué? ¿Sale ya del este ¿O qué? Vale Bueno Pues estamos en los exteriores Vamos Andar un poquito Ojo a vizor Por si Uy Ah vale Esa es la del Sebastián Un momento Rebelio No habrá ninguna Que entre por aquí Por los exteriores ¿No? No No Están por dentro Todas Nada Nada Vámonos Rebelio Puto Tengo que ir así Todo el rato Por si hay alguna Mesa de astronomía ¿Te lo pondrán El icono De la astronomía? Entiendo que sí ¿No? En algún momento Vamos Habrá que esperar Sí Solo son 22 secundarias No queda nada Genial Claro Solo que son 18 No quedan nada No son 32 ¿Es esta la casa Del señor Bickel? Creo que sí Supuestamente Tiene pruebas Contra Harlow Te saltaste una constelación En el minuto 1.38 Eso es Vámonos Señora no llore Señora no llore Puede tener otro niño En cualquier momento ¿Se encuentra bien? Estamos buscando Al señor Bickel Mi marido Está muerto Lo mató él Bueno Lo siento muchísimo Señora Bickel Cosas que pierdes Cosas que ganas Tampoco Teófilus Harlow Estoy segura Lleva semanas Teófilus Como mi Gryffindor Mi grifo ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Archie? A ver Su hijo se llama Archie Mucho cariño No le tiene Archie se quedó en casa Con su madre Mientras yo estaba fuera Falta su cartera Espero que solo esté Deambulando por ahí Como suele hacer Y la actriz de voz de esto ¿Cuándo hará Mi marido ¿Sabe de algún sitio Al que podría haber ido Archie? Buah Esta también sale Un montón de series Y pelis Un pequeño escondite En el bosque Al sur de aquí No sé si está en la voz De la chica de After Si vio como Harlow Le hacía algo A su padre Tengo miedo De irme Por si vuelve a casa Lo encontraremos Señora Bickel Gracias No sé qué voy a hacer ¿Qué tengo que hacer? Y ahora empieza ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar Es como si fuera Un baile de TikTok ¿Dónde estás Archie? ¿Dónde estás Archie? Rebelio ¿Dónde estás? Ojalá un TikTok Ojalá que todo En vez de hablando Sea rollo así Como un TikTok Baile de TikTok Calla 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 Voy a vender todo Dices que Entonces dices que Le podemos cambiar Los engarces Nah Paso Ya me tocará uno Si prácticamente Debe ser un punto más, o sea que tampoco No Da igual, sí, ya pillaremos más Sí, vamos a pillar más, así que tampoco Lo vendo todo, que me da igual Vamos ¿Te vienes o me vengo? Un poquito de rebelio, nunca viene mal Oye Ay, no Me lo agradeció, pero es evidente Que para ella no era suficiente Es una pena que los hipogrifos No hablen Otra canceladilla Vale Aquí estuve también, me voy ¡Rebelio! ¡Archie! ¡Archie! Este es el dragón de Skynin Otra vez Más Coño, y ahora es The Witcher esto Adelante Pensaba que ya habríamos encontrado a Archie Si lo siguen, sospecho que seguirá huyendo Si es Harlow quien lo persigue, espero que tengas razón Los hombres como Harlow matan niños sin pensárselo dos veces ¡Rebelio! Debemos encontrar a Archie ya Como yo Yo soy muy de matar niños sin pensármelo dos veces La verdad Ah, hombres lobos Habrá que pelear Procego Desmachos De pulso Desmachos Accio Incendio Desmachos ¿Dónde, tío? Accio Incendio Vale ¡Rebelio! Y yo Vamos Uy, ¿y esto? La mochila Con los porros de Archie Fumémonos uno Otra vez Vamos Nos hemos chocado Ahora somos novios Tengo un mal presentimiento ¡Buda! ¿Qué pasa? Furbo, furbo Me pregunto ¿Qué vería Archie? Estamos echando una carrera Tiki, tiki Vamos Vaya princito nos estamos mediendo Una encrucijada Necesitamos rebelio de nuevo ¡Rebelio! Oh, no Joder No pudo ser otra persona Archie sus misterios No sé si sabéis que hay un cómic De hecho, la de La serie de Uy, y un cestral aquí De Free ¿Qué os parece? Tócate los cojones ¿Y ese cestral? Y con la misma se va What the Cestrals Son hermosos ¿No te parece? Ah, y ella también lo ve Cestrals Fui testigo de una muerte Con nueve años Ya veo Poco después vi mi primer cestral Me consoló Y aún lo hace Creo que los que hemos contemplado La muerte merecemos algún consuelo Lo que tú digas Siento que tuvieras que pasar Por algo así tan joven No hay ninguno Saini Estaba con mi padre Cuando murió Mi madre estaba fuera Y me sentí bastante desamparada Vaya, vaya Uy ¡Rebelio! Todavía lo veo con claridad Vamos Lo extrañarás Mi padre era maravilloso Yo... Sigamos adelante Sigamos, coño Si es lo que quiero, Nai Si estoy tirando pa'lante Que te has parado Que se puede correr Y hablar de tu padre muerto a la vez Hazme caso Yo lo he hecho Bueno, pues Archie es el de la serie de... De la serie esta de... Joder, es que me sale Smallville Pero no es Smallville Es... La otra La de... Pokémon La nueva temporada Riverdale, eso es Que está basado en unos cómics Que son los de... Y el personaje principal es Archie Que es Archie también el de la serie Y que tiene como una especie de coronita Del Burger King Que en el este Que en la serie lo hacen Pa' no hacer el ridículo Porque al Archie hace muchísimo el ridículo Eh... Pues en la serie te lo ponen Como con un gorrito ¿Sabes? Pero sí, así es Que no le sabéis, tío Si es que... No me esperaba que la tienda Fuese tan grande por dentro Eso digo yo Las cosas se complican Será magia, ¿no? Entiendo Corta un duelista de Iceborne Mientras lanza Reduccio Usa una Mandrágora contra un enemigo Vale Eh... Vale, Mandrágora ya Si tengo Si soy Vale Esto por aquí Vale Vale Es Es a esta Que le tengo que hacer reducto ¿Vale? O sea, cuando Vale Oye, ¿lo he hecho? Ah, pero no le he cortado Ya, entiendo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Entiendo porque tiene que Eso cuenta No, no ha contado Oh, wow A ver, hija de puta No puedo hasta que me... Joder Que no le ataques Onai Venga Ahora Oye Ah, que esta es asesina Que no es duelista Joder ¿Cómo que suerte, hija de puta? A mi chavala nunca, eh Vale, que esa es una duelista Vale, vale Nada, nada, nada Rebelio A ver ¿Dónde está un duelista? Hola, aquí hay muchos, eh Explorador Explorador No me ven ¿Qué os parece? Es que son todos exploradores No sé, tío Tiene un poco raro, ¿no? ¿Le puedo hacer un petrificus? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué? Petrificus Me la he cargado del tirón Me la he cargado del tirón, tío Me parto la polla Vaya mojada Toma, tío Pilla este Defindo Proceso Desmayus Arresto un momento Confrindo Convertido en polla Recibieron su merecido Creo que la has cagado Porque el boss invoca más gente ¿Y qué más da? ¿O es que querías que...? Ayuda Que alguien me ayude Ah, que el boss era la invocador Bueno, nada, da igual Da igual, da igual Rebelio Ayuda, que alguien me ayude ¿Dónde está el chaval? Ayuda, que alguien me ayude Ayuda, que alguien me ayude ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? Dame más información Frío, caliente, te quemas ¿Sabes? Como en la playa Volcán Que veo que el radar me envía tal Pero yo no veo Ayuda Que alguien me ayude Por aquí Ah, vale Archie Archie Bickel ¿Cómo sabes quién soy? ¿Cómo sabes quién soy? Tu madre nos envía en tu busca ¿Cómo me alegro de veros? Coño, y este es El de la voz este El actor de doblaje también es conocido De series y tal A lojomora Vale Ahí me está Lo siento, eh Pido perdón Pero es que me está picando El perineo Exactamente Lo siento, eh Pero no voy a mentir Me estaba picando el perineo Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Lo sentimos, Archie Es el de Naruto, es verdad Es el de Naruto Es verdad, es verdad, es verdad Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre Gracias No, no, el perineo Por suifarme No íbamos a permitir lo contrario, Archie Vamos a llevarte a casa Conocemos un camino de vuelta seguro Si os dais cuenta, yo soy ventrílogo, eh Robiño es ventrílogo Pues no le oímos hablar nunca Siempre ha dicho Así con los ojos, así Como Bane ¿Sabes? ¡Queridos conciudadanos de Gotham! Estoy con voces, tío ¿Estás a salvo? ¡Madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Los amigos de mi padre están en peligro Oí a los que me llevaron a mí hablar de ellos ¿Qué amigos, cielo? ¿Qué amigos? Tu padre no tenía amigos Solo amigas Creo que Otto también Hablaré con ellos Ni un puto abrazo, eh, literal Ni un puto abrazo, tío Literal Los amigos de su marido ¿Pueden estar en peligro? Igual que él ¿Cómo podemos ayudar? Ya habéis hecho suficiente Mi marido era un mago poderoso Y no pudo vencer a Harlow Bueno Lo último que necesitamos Que os persiga también Permite que dude Puede que sea demasiado tarde para eso Me temo que Harlow ya nos busca Entonces Claro, voy poniendo todas las voces ahí Esa me da tal, no sé qué Es mentira, no voy a jugar a ningún lado Pongo ahí con un montón de espejos Y empiezo a rolear Ok No se preocupe No se preocupe Bueno Si tienes un parado ¿Por qué? ¿La habéis visto? Mi padre decía Que la lluvia moja Todos por igual Conforme vaya sabiendo cosas Gracias por tu ayuda Sé por qué estaba Así que voy a hacer un dab Que ahora apago la cámara Y me pongo ahí Con la tiza Y bien Pásame la pelota Tiza Pásame la pelota Vale, ¿y ahora qué? Ya está Se ha terminado Esta misión Estamos felices Hemos conseguido el Sabéis Lo único malo Tío La pereza que me va a dar Buscar las putas mesas Por aquí Por todo el mapa Las putas mesas Que tenemos Es que además Por todo el mapa Cuando ya he hecho todo Prácticamente A ver De hecho Vamos a revisar las zonas Mira Mira Aquí me falta una página De guía de campo Y la de astronomía Con la plataforma de aterrizaje Y ya estaría Ah bueno Y un cofre de colección Aquí un cofre de colección Y la mesa De astronomía Aquí la mesa Dos enemigos infames Una página Tres cofres de colección Ay la madre que me parió No quiero ni mirarlo Esta zona la tengo entera Esta me falta Un cofre de colección Y Un enemigo infame Ya pero es que lo de los enemigos Tío Yo creo que saldrán En determinadas estaciones Algunos ¿No? A lo mejor Aquí las dos mesas de astronomía Y cuatro cofres de colección Que eso me tomo la poti Y los pillamos rápido Yo creo ¿No? Y aquí cuatro cofres de colección Dos de astronomía Y ya está ¿Vale? Y luego ya por las nuevas zonas Ah Mira que pequeñitas son estas zonas Mira aquí me falta una prueba de Merlin Y uno de este Pero bueno Eso vamos a ir haciéndolo Vale Misiones Vamos a hacer la de Sam La de Sam Sagan No la de Samuel L. Jackson No la de ¿Cómo se llama? No me acuerdo Bueno Sabéis quién ¡Rebelio! Sabéis quién Vamos Eso es Luego me hago aquí Como que he sudado Y eso es Yo te la paso Y tú a mí Y tú a mí ¡Bien! Sois unos idiotas Tío Qué mal me caís La verdad Y a la vez Qué bien me caís Las dos cosas Vamos Es que no sabía Si por el puente Me dejaban pasar con la escoba ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Y ante la duda ya Me bajo de la escoba Y ya está Que igual es el viaje Más largo posible Hacia el Samuel Pues igual Tiene toda la pinta Sí Tiene toda la putísima pinta Tío Es increíble Soy un puto genio Voy a hacer así Por si acaso Nada Que podría ir Viaje rápido también Pero bueno Voy siempre por aquí Porque descubrimos cosas Tenéis Pues esta noche Entreno Si no A ver Si ¿Dónde entrenas? ¿A rugby? Me molaría Me molaría Recibir cinco hostias Ahí Y quedarme tonto Si es que esta tarde Tengo furbo también Esta tarde noche Tengo furbo A las nueve Anda coño ¿En serio? Ah pues mira Este Vamos a pillarlo Esto ¿No por aquí La sala de Litherine? Sí Estoy yendo Ah sí Estamos yendo A la sala de Litherine A ver Igual me arreglo Vamos Slytherin Revelo Comando G No Hijo de puta ¿Cómo que si estás aquí? Cabrón Llevo esperándote todo el día No he ido ni a clase ¿No? Le dije que ninguno de nosotros Podrá evitar la magia oscura ¿Os están saliendo Anuncios a los subs? ¿En serio espartos? Y las artes oscuras Nos será útil Por desgracia Solo un gond Conoce la ubicación De la entrada al escriptorium Y Ominis No me lo dice A lo mejor Debería hablar con Ominis ¿Tú? Supongo que vale la pena Intentarlo Pero no te hagas ilusiones Si os está pasando Que sepáis que no eres Un bug O de forma random Vamos A mí me suena Está por aquí ¡Liacaupias! Muchas muchas gracias Por ese primer mesazo De Prime Gaming Muchas gracias Eh... Que sepáis Yo no quiero anuncios Exactamente Muchas gracias por suscribirte Eh... Si os están saliendo Estando suscritos Y demás A mí me da Yo ya es que ya pienso mal Siempre Que sepáis que no es un bug A mí me da Que es Twitch comprobando A ver como ¿Sabes? Comprobando un poco A ver qué tal Qué tal le cae Le sienta a la gente A los subs Si ven anuncios ¿Sabes? A ver si protesta la pena Mantente alerta Nunca se sabe ¿Sabes esa serie de errores Que pasan ciertas veces? Estrictamente hablando Sí Nos cogieron Maldito poltergeist Qué molestia De hecho A mí lo que me extraña Es Que no habiliten Bueno Creo que sí que está habilitado ¿No? Lo de que yo pueda poner Por ejemplo Que cada streamer Pueda poner Que los subs También vean anuncios De hecho Ayer me salió un clip De chocas Hablando de De un canal americano No sé qué Que Tenía anuncios Hostia ¿En serio? Link Por aquí Y el tema de Cómo se pagan los anuncios En Estados Unidos Y cómo se pagan aquí Tío Ahí está Buena suerte Y cómo en Estados Unidos Son Literalmente Millonarios Tío Gracias a ello Tío Es increíble A la diferencia De lo que ganan ellos Y lo que ganamos nosotros Tío Es una locura La verdad O sea Que el mismo tío Que un mismo tío Igual que yo Gane cinco veces más Es una movida Tío O sea Pero así Y es uno de los grifos De cofre De cofre De este lavabo De aspecto corriente Que se encuentra En el servicio De las chicas Hay talladas Unas pequeñas serpientes Nadie ha conseguido Y se entregar su significado A saber Qué es Y de qué se trata Ojo No me deja Explorar un poquillo Ya Eso sí Ya Lía Pero si es verdad Que es como Tío Como que internet Es más nuestro ¿Sabes? Y Twitch en este caso Es más como Tío Esta es nuestra zona ¿No? Aquí es donde se supone Que nosotros Tío Toda esta zona No la he visto Me es completamente Nueva para mí Eh Ah coño Está Ominus aquí Vamos a ver Hola Ominus ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos Ahora Sebastián y tú? Te debo una disculpa Vaya movida tío Antes no dije Toda la verdad Con respecto a lo de la bóveda Sebastián me la enseñó O sea es que yo lo pienso Si yo ganase Cinco veces más Por anuncio De lo que gano Tiene sentido Supongo Todos los meses Ganaría más de mil euros Ahora mismo Sin más O sea no tendría que ver Si hay algún mes Que sí Todos los meses Ganaríamos de mil euros ¿Te ha hablado de eso? Pues sí Estábamos hablando Del fundador De nuestra casa Y lo mencionó No me quiso decir Mucho más Eso sí De hecho Y más de dos mil Para que estoy haciendo cuentas Casi casi Podría ganar más de dos mil Solo lo sé Solo lo sé por mi tía favorita Noctua Ella pensaba como yo No estaba de acuerdo Con la familia En el uso de la magia oscura De hecho Ella quería convencer A mi familia De que Salazar Slytherin Era algo más Que un adorador De la sangre limpia Oyó hablar De este scriptorium Y pensó Que su contenido Podría arrojar luz Sobre él Incluso encontró La entrada secreta En este mismo pasillo Describía con frecuencia A mi padre Sobre sus intentos Por acceder Pero de repente Desapareció Nadie nunca Volvió a intentar entrar Es un poco inquietante Supongo que Aunque pueda darte Respuestas De lo que le pasó A tu tía No está libre De riesgos Ah bueno Esa es contra la mía Uda sí No quiero que vuelva A ocurrir lo mismo No sabes Si se repetirá La historia Además Dijiste que tu tía Pensaba como tú Esto podría honrar Su memoria Y darte respuestas Sobre Slytherin Y Sebastián Sobre Anne Tu tía Buscó esto sola Nosotros Podríamos hacerlo juntos Esa es otra tío Como Ya veo lo que has hecho aquí Y lo confieso Me has convencido No pensaba Que fueras capaz Y es increíble Como hoy en día Con este carácter global Y Y Y donde Todos O sea Los principales Gobiernos Tienen acuerdos De toda clase Y tipo Como Estos braseros Dan acceso Al escriptorio Los braseros Y ahora lo cuentas No dijiste ni pío Cuando prácticamente Con fringo No fuiste tú Quien me dijo Lo que necesitaba Como no les interesa Como no les interesa El que Por ejemplo Si tú vas a comprar Algo en Estados Unidos No haya como una especie De acuerdo Donde yo pueda pagar Una serie de impuestos Y que luego vengan aquí Y ya estén pagados Y cosas así Si no los pago aquí Allí En el más allá Y en el siguiente Sabes A ver hijo de puta Encendio Me dejas ir a esa zona Y pillar las cosas Yo tengo ahora Tres minutos de anuncios Porque con tres minutos Se supone que es el tiempo Vale Igual Pillo lo pillo Porque se supone Que es el tiempo mínimo Que tienes que tener Para que haya un tiempo Sin anuncios ¿Sabes? Para vosotros Después de ponerlo Porque antes tenía puesto Dos minutos solo Lola ¿Viviste con esa rata esa De pronto? Porque antes tenía puesto Dos minutos Entonces tal Pero vamos ¡Dios! Si lo ha hecho Hace cinco minutos Y no sabría Bueno, bueno Lo de las bicis Ya flipas No quiero ni pensarlo Cuando te vale Tres mil euros Una bici Y tenés que pagar así Tiene que ser risas Notas de Knock to account Dice No necesitamos usar No necesitamos usar Las artes oscuras Cuando llegue El escritorio No encontraré pruebas Que demuestren Que sabemos menos De Salazar Slytherin De lo que pensamos Le he escrito a mi hermano Ahora sabe Cómo encontré La entrada del pasillo Y el camino para llegar Hasta el escritorio No es fácil Es un laberinto Con muchos desafíos Que resolver Espero que mi hermano Siga mi ejemplo Y que podamos estudiar Y que podamos estudiar juntos El legado de nuestro ancestro Noctuagond Y yo también la oigo Un momento Que se Parcel Casi todos los que pueden hacerlo Descienden de Salazar Slytherin Ojalá todos los de Slytherin Pudiesen hacerlo La capacidad de hablar lengua Parcel No es tan deseable Suele asociarse A los magos tenebrosos Hace mucho que no lo hablo Pero apuesto a que Si lo hago ahora La puerta se abre Espero que te lo estés A ver Esos Por favor No veo por qué Detenernos ahora Es irónico Cuando me fui de casa Juré dejar atrás Las artes oscuras Y aquí estoy Atrás No puedo creer Lo que estoy haciendo Ha funcionado Lo sé Es una habilidad Muy rara Ominis Entre los dos Empiezo a sentirme Fuera de lugar ¿Entre nosotros dos? Es que Da igual Son novios Estos dos Uh, mira Son Son novios Estos dos Pero no No nos lo quieren decir Pues inspecciona Cada puerta Levioso Lumos Con fringo Tengo que concentrarme ¿Esto? La tía Noctua Dijo lo mismo Quizás se necesite Practicar Ah, pero tengo que mirar Los sellos ¿No? Ay, me quita Salazar Slytherin No lo puso fácil Arresto momentum ¿Qué coño? No lo puso fácil Que no tenía ni puta idea Vale, espérate 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 Tengo que ir para allá Ah, mira Salazar Slytherin Ocultó bien este escritorio Y las profundidades de Hogwarts Me da miedo Perderme en estos pasillos oscuros A pesar de ser su descendiente No me siento bienvenida aquí Encender estos brasieros en el pasillo Ayuda Debo seguir adelante Desafío a desafío Lograré abrirme camino Esta entrada de diario Habla de perderse Y de no ser bienvenida Y ahora también son magos Claro Pobre tía Noctua Vale Ay, pero el sello no se ¿Veis que está como borrado? Vale, como una especie de De A con rabito Y Y símbolo raro La verdad Pero adelante Esta Y este Vamos Claro, cabrón Ya Yo llegué antes, ¿no? Tal si me comes El nabo Uy, ¿esto? Ah What Uy, aquí hay un clean también A ver Pero este candado También lo puedo abrir Vale Lunera infinito Otra puerta Parece que a Slytherin Le gustaban los juegos Será cosa de familia Mírate en un espejo, Sebastián Vale Suena prometedor Reven Otro más resuelto Impresionante Buen trabajo Pero este es para irnos, ¿no? ¿O qué? Ah, no Uy, me he caído Incendio Y se me he equivocado con el dial Y me he dado en la cara Como si fuera una serpiente de verdad Pero por el bien de mi familia Debo encontrar la forma de continuar Los niños no deberían tener Que cumplir con las antiguas tradiciones Seguro que este escritorio Incontiene alguna prueba Que demuestre que nuestro legado Va mucho más allá De lo que parece No esto haga un Ominis Tu tía quería cambiar Las tradiciones de la familia Pero... Así es Por eso era mi persona favorita En el mundo entero Ok Rebelio Lumos ¿Y qué le pasa a tu tía? Murió Murió tu tía Me parece bien Claro, tendría que ser Seguramente Este, ¿no? Me lo podría enchivar, tío Espermatozoide Y montañita, ¿no? Parece Vale Vamos Espermatozoide No es muy hospitalario Espermatozoide Poder ir a pedir unos kebabs ¿Eh? ¿Os apetecen? Vamos ¿Para dónde? Estoy un poco perdido ahora, ¿eh? Por aquí He visto algo Rebelio Algo preocupante Todo esto es preocupante Pero por el bien de mi tía No podemos parar Que no puedo pillar la hoja Ahora Extraordinario Es una misión En una misión ardua Pero gratificante Pronto encontraré el escritorio Y descubriré los secretos ocultos Del fundador de nuestra casa Salazar en Llytherin Esperaba mucho más de nosotros Lo sé Noctua habla de arduos desafíos Pero también de recompensas La primera parte Es lo que me da miedo Solo escuché Recompensas Adelante Ola, qué guapo, ¿no? Qué guapo y qué aterrador La puerta Creo que estamos atrapados Cruchio Otra vez Entonces Salazar en Llytherin Aún no ha terminado con nosotros Rebelio Un grito Me sentiría ofendido ¿A que sí? Dice he perdido toda esperanza Me he quedado encerrada He oído un grito Y he visto las caras atormentadas La única forma de seguir Es lanzando una maldición imperdonable Pero, aunque quiera hacerlo No tengo a quién lanzársela Salazar en Llytherin Creó un desafío perverso En la última carta Que le mandé a mi hermano Le invité a venir aquí Ahora, si viene solo a buscarme Tendré que matarlo A pesar de nuestras diferencias No le deseo ningún mal Ojalá nuestras Pero qué cojones, tío No entiendo nada Y murió, ¿no? Un esqueleto Y la última entrada Del diario de Noctua Y murió Habla de estar atrapada aquí Por una maldición imperdonable Aquí es donde murió Y donde moriremos nosotros No debería haberos hecho caso Ominis Siento mucho lo de tu tía Pero sé lo que hay que hacer No será un camino de rosas Le va a tirar un crucio a... ¿Te imaginas? No, es porque Sebastián sabe crucio ¿Dices que sabes qué hacer? Claro ¿Qué os parece? Porque ella no se lo sabía No tenía rato en lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis ¿Le preguntarás al respecto? Se lo preguntaré Parece algo molesto contigo Hablaré yo con él Bien Haz tu magia Por así decirlo Ojalá tuviéramos suerte líquida Todo esto podría haberse evitado Ominis No creí que acabaríamos así atrapados Salazar Slytherin sí Es culpable de muchas cosas inimaginables Os oí a ti y a Sebastián Y no pienso hacerlo La maldición Cruciatus es pura tortura Lo sé bien Sebastián me conocí un poco De lo que pasó cuando era solo Justirarme tío es un placer Parece que no tuviste otra opción Debí imaginar que te lo contaría Y siempre se tiene elección Soy tan culpable Como toda mi familia Joder este pobrecillo tío ¿Qué coño me voy a arrepentir? Soy Slytherin hostia Vamos Carmo ¿Qué pasa? Hostia O lanzártelo Ominis sí Pero no nos ha dejado otra opción ¿Qué os parece? No pretendo seguir los pasos De Noctuagont Podría lanzarla Si no hay más remedio Eh... Quiero aprender la maldición Quiero aprender Pero debes lanzármela tú a mí Vea que me la lance Que me la lance Yo creo que no va a pasar nada Opinión me está gustando Me está entreteniendo mucho El juego Tiene muchos fallos Propios del tal Y del género Esto lo recordaré Esto lo recordaré Te dice Como si fuera un juego de Telltale Dale Pero está muy divertido Estamos haciendo prácticamente El 100% del juego O sea yo ya llevo 40 horas Pero muy bien ¿Listo? Estoy listo Igual si me lo lanza Como soy de la magia antigua No pasa ni media No Parece que lo está disfrutando Sí que pasa Sí Hostia Me ha dejado tiritando Ese dolor Ha sido insoportable Pero sobreviviré Sigamos adelante Lo conseguimos El escriptorium de Salazar Slytherin Bien No me puedo creer que estemos aquí No tú no entras No no tú no querías Tú no querías Así que no entres A esperar en la salida Escriptorium Salazar Slytherin Dice una habitación secreta Y bien protegida debajo de Hogwarts Donde Salazar Slytherin Parecía haber pasado tiempo Haciendo varios planes A largo plazo Con respecto a la población estudiantil Y reflexionando Sobre los desacuerdos Que tenía con los otros fundadores Ok Un libro de hechizos Hay un libro justo aquí Uh ¿Has encontrado algo? Habrá cadabra Habrá cadabra y demás ¿Cómo vas a mirar? ¿Cómo vas a mirar, Omini? Si estás ciego ¿No vas a mirar? Di, voy a sentir Voy a... Pero a mirar, ¿no? ¿Qué piensas tú? Donde se masturbaba, exactamente La interview de los magos Acabamos de pillar Parece que lo estás disfrutando Es joder El cristo Joder Que tus profesores son tus padres Qué coñazo Qué coñazo No quisiera yo, ¿eh? Es impresionante Pilla el cofre Vale Pilla esto por aquí Dice... No quiero irme Pero te lo debo Dice... Os lo debo a los dos Me temo que nunca... Si vosotros dos Nunca habríamos... ¿Te quieres callar, Sebastián? Me temo que... Suerte Podríamos haber muerto Vamos a prometer Que no se repetirá Me temo que nunca Nos pondremos de acuerdo No consigo convencer a nadie Para que me escuche De verdad Esperaba que Godric Pensase como yo Que... Que comprendiera que Porque los alumnos Deben pertenecer A una clase excepcional Pero ha caído presa De la ridícula noción De que los nacidos De Magel Son tan capaces Como la sangre limpia Se ha puesto furioso Cuando he expresado Mi descontento Acerca de sus pensamientos Al respecto Unos pensamientos Que no ha verbalizado Estoy harto de tanta discordia Y no soporto ver Como los pasillos Se llenan de niños ineptos Que fingen ser brujos Y magos Aunque me pese Sé que tengo un cometido Que cumplir Sumiré la criatura En un sueño profundo Y la dejaré en la cámara Hasta que le despierte Alguien que comparta mi opinión Un descendiente Que quiera revertir El daño tan irresponsable Que los demás Le han hecho a la escuela Alguien que liberará A Hogwarts De aquellos que no son dignos De estar aquí Y que solo sirven Para mancillar mi legado Madre mía A tope con el nazismo Ya sabéis A qué se refiere Exactamente Se refiere A la gata Del conserje No, se refiere A la esta Al basilisco ¿No? El basilisco se llama Hasta luego chicos Quiero aprender Todos los hechizos Malos Mucho lo de tu tía Ominis Supongo que Después de todo esto Agradezco saber Lo que le pasó Gracias Que os dejéis de líos Vale Misión completada La sombra del estudio Esta está guapa ¿Cómo? 33 Así es Vale Pues una más Dos de 32 Misiones secundarias Que nos quedan Para terminar Todas las misiones secundarias No está mal Vamos Vamos en buena dirección Pues nada amigos 12 menos 5 Me tengo que ir Tengo furbo Y